Buen día estudiantes del quinto grado de primaria. El día de hoy en personal social vamos a estudiar la división política del Perú. ¿Y por qué? Recuerden que la clase anterior habíamos hablado de una problemática ambiental, habíamos hablado de una problemática territorial. ¿Se acuerda cuando hablábamos nosotros que tenemos un territorio limitado donde vivimos y debemos mantenerlo aseado, debemos mantenerlo en condiciones adecuadas porque es el lugar donde vivimos, es el lugar donde vamos a tener más descendientes. De acuerdo a esto vamos a reconocer la división política del Perú. El Perú está dividido por territorios, cada uno con su espacio que corresponde. Tenemos aquí por ejemplo la imagen del Perú. Miremos acá. El Perú está en esta imagen dividido por sus regiones políticas que todos conocemos. Está limitado con otros países. Tenemos nuestro mar peruano, tenemos la costa, la sierra, la selva y podemos también nosotros conocer que nuestro Perú naturalmente se divide por estas regiones. Costa, sierra, selva y mar peruano. Políticamente, para una mejor distribución de los recursos, el estado peruano con su presidente y con ayuda de los regidores, a partir del año 2002, ha quedado dividido en 25 regiones políticas. ¿Cuáles son estas regiones políticas o departamentos? Aquí están. Tenemos enumeradas del número 1 al número 25. Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancabelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Vasco, Piura, Puno, San Martín, Tumbes, Tagna, Ucayali. Bien. ¿Quién no ha visitado alguno de estos departamentos? ¿Se acuerdan? Puede ser que mamá o papá haya visitado el Cusco, donde está Machu Picchu, o haya ido a lo que es Huánuco, donde está la Bella Durmiente, o a Cerro de Pasco, donde está el Bosque de Piedra. Hay lugares y territorios que tienen parques, museos bonitos para ser visitados. Ahora, vamos a ver aquí, seguimos en la siguiente imagen, con la misma idea. ¿Qué vamos a reconocer aquí? Lo que tú ya has anotado en tu cuaderno, estudiante, ¿qué habías anotado? Amazonas, Ancash, Apurímac, son los departamentos. Ahora, ¿quién se está adecuando al costadito? Su capital. Amazonas, Chachapoyas. Ancash, Huaraz. Apurímac, Abancay. Arequipa, Arequipa. Ayacucho, Ayacucho. Cajamarca, Cajamarca. Cusco, Cusco. En algunas ocasiones son lo mismo, son iguales, ¿no? Entonces, tenemos nosotros nuestro departamento que hace rato yo mencioné y estamos adicionándole aquí su capital. Ustedes van a reconocer que se le había indicado en la parte anterior que eran 25 regiones políticas, ¿sí? De lo que han anotado, vamos a identificar cuál está faltando e investigar el departamento y su capital. Muy bien, estudiantes, el personal social, estamos identificando los territorios o regiones del Perú.